...divino que hacerte fría, me destruye la incertidumbre que estoy pasando que en la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría y se me agota ya la paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a veces yo te levante a los racas del día y que el río perdure siempre a llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se juntan en una sola cual no hay la mía que a veces yo te levante a los racas del día y que el río perdure siempre a llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se juntan en una sola cual no hay la mía y que el río perdure siempre a llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se juntan en una sola cual no hay la mía y a veces yo te levante a los racas del día y que el río perdure siempre a llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces